Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy vamos a ver cómo eliminar el fondo blanco de una imagen con la varita mágica. Así que simplemente abren la imagen que les dejo en la descripción y con el Photoshop abierto, acá con la imagen, lo que hacen es elegir la herramienta varita mágica, la capa de fondo, la tocan acá el candadito, que se convierte en una capa común, y simplemente hacen clic por ahí, suprimir y listo. Ya tienen la imagen transparente para poder guardarla y trabajarla en donde quieran. Ahora, vamos a ver todo esto en cámara lenta, en realidad los estoy broleando como dicen porque hay que hacer un pequeño paso a paso, ¿bien? Así que vamos a volver para atrás, hacer de cuenta que no hicimos nada y acá estamos. Yo ya tenía hecha la selección como pueden ver acá, lo que vamos a hacer ahora es hacer en un paso a paso cómo trabajar bien con esta herramienta. Ahora les digo una cosa, hay diferentes opciones dependiendo el tipo de imagen con la que estamos trabajando. En este caso tenemos esta imagen con la que trabajamos, pero vamos a trabajar con esta otra más y con esta otra más en otros videos, ¿sí? Así que para empezar, que es, vamos por lo más simple, es cómo trabajar en un estilo de imagen así. Este estilo de imagen seguramente es para después desarrollarlo en un e-commerce, plantearlo ahí. Así que lo que hay que hacer es, con la herramienta varita mágica, siempre la tenemos por acá, vamos a trabajar eligiendo las zonas que queremos eliminar. Para eso yo les recomiendo acá arriba tienen las alternativas de selección. Por ejemplo, cada vez que hago clic me selecciona algo nuevo o esta que es sumar selecciones, mientras más clics voy haciendo más selecciones se van sumando. Así que yo les recomiendo dejar configurada esta herramienta de acá, ¿sí? Vamos a deseleccionar lo que hicimos, deseleccionar, deseleccionar o fíjense bien ahí, control D, mucho más rápido. Y lo que vamos a hacer ahora es crear las selecciones. Ahora tengan en cuenta en este caso que esta imagen al ser amarilla y el fondo blanco puede que tengamos alguna incidencia del blanco en el amarillo. No mucho, porque está bastante bien contrastada la imagen. Así que con la herramienta seleccionada lo que vamos a hacer es, tengan mucho cuidado en este caso, dejar el número 32 puesto que es con el que viene por defecto Photoshop. Y lo que vamos a hacer es intentar, con esto seleccionado siempre, sumar todo lo que son los lugares que vamos a borrar, ¿sí? Así que hagan clic, tómense un tiempo para poder elegir todo lo que necesiten. Yo aceleró el video, así no se hace tan largo. Bueno, muy bien. Ahí trazamos toda la selección eligiendo lo que queremos borrar. Pero para comprobar bien si la selección está bien hecha, lo que hacemos es trabajar acá con la máscara rápida. Si quieren aprender a usar bien la máscara rápida, les dejo un video acá relacionado para que puedan aprender a usar bien esta herramienta. La verdad es que es muy esencial para lo que son recortes. Más si lo combinamos con lo que es varita mágica. Así que acá lo que podemos ver es que algunas zonas no quedaron del todo bien. Y esto es porque los píxeles blancos están repartidos como por acá, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es eliminar eso. Tenemos diferentes formas. Yo voy a usar desde la herramienta esta de máscara rápida la opción de eliminarlo, ¿sí? Como les digo, les dejo la tarjeta para que puedan ver esto, que es muy muy bueno. Simplemente con la herramienta pincel, blanco o negro, selecciono o deselecciono. Muy bien. Y lo que hago ahora es salir con la letra Q o desde acá. Y directamente ahora puedo ver cómo tengo hecha esta selección. Ahí está súper súper bien. Y lo que voy a hacer es eliminarla, pero tengan mucho cuidado con esto. Tienen la capa fondo acá que está bloqueada con el candadito. Si ustedes tocan la tecla suprimir, que es la de borrar, le va a aparecer un cartel de rellenar. Que pueden rellenar con lo que es el color frontal, en este caso el mío es el negro. O con el color de fondo, que en este caso el mío es el blanco. O con un color personalizado. O alguna de estas otras opciones. Así que en este caso yo le digo que no. Y desbloqueo la capa. Ahora, si ustedes tocan el de suprimir, así como está. Pierden el contenido del fondo. Se perdió, ya está. No volvió, se quedó ahí. Y esto lo podemos guardar como PNG con transparencia para usar en los sitios webs. Y esa transparencia se va a respetar. Pero, mi consejo cuál sería. Vuelvo para atrás con control Z. El consejo sería usar máscaras. Y también, le dejo un video relacionado para que aprendan todo sobre las máscaras. Para aplicar la máscara es con la selección hecha. Tocan acá el botón de máscara. Y automáticamente se crea la máscara. Pero como yo estaba trabajando sobre el fondo. Es decir, tenía el fondo seleccionado. Me está masqueando justamente el fondo. Así que lo que tengo que hacer es control y invertir la máscara. Para que, bueno, justamente se invierte y quede al revés. Y acá se puede ver bien que está bien masqueado. Puedo hacerlo zoom, lo que yo quiera. Y listo. Si hubiera algún problema, lo trabajo a partir de la máscara. Y ya está. Que de hecho, eso es lo mejor. Porque como no se pierda la información. Todo queda guardado acá. Rápidamente yo puedo recuperar algo del original. Y yo, sinceramente, les recomiendo esto. Porque a veces puede que les falte algo. En este caso, al tener el fondo blanco, es bastante simple el recorte. Pero si no, se complica bastante. Así que, de esta forma, van a poder hacer este tipo de recorte. Pero en casos como estos que están acá, ya se complejiza un poco. Y les voy a mostrar cómo se hace. Pero primero, les pido, por supuesto, que se suscriban. Porque estamos subiendo cada vez más videos. De las herramientas que te pueden permitir desarrollar tu creatividad al máximo. O sea, realmente, para poder hacer buenas composiciones y creaciones o cosas creativas. Vas a tener que aprender bastante sobre las herramientas. Si tienes ganas de suscribirte y campanita, buenísimo. Y si no tienes ganas de no suscribirte y no campanita, buenísimo también. Acá igualmente te voy a estar esperando. Así que acá tenemos ya listo ese fondo transparente. Mi consejo es que guardes este archivo como PSD. Es decir, el archivo original de Photoshop para seguir retocándolo o no. Y después que lo guardes como PNG para que mantenga y conserve la transparencia. La uses en cualquier lugar. Recordá que te dejo la imagen vinculada para que sigas el paso a paso. Terminamos hasta acá. Les voy a dejar entonces el siguiente video para que puedan recortar con la varita mágica. Pero en fondos blancos más complejos. Con unas técnicas y unos trucos también muy muy buenos que les va a ser de muchísima utilidad. Así que se los dejo. No se olviden de suscribirse por supuesto. Y los espero en los próximos videos. La verdad que se va a poner lindo esto. Se va a poner lindo. No.